Tu amor es la energía que me enraiza Ordena la confusión, mi norte en el laberinto Tu amor es la llave que abre los reinos La ruta a la libertad, real escalera al cielo Tu amor es vitamina, el dolor elimina Las fuerzas se combinan, las auras se iluminan Tu amor es medicina, más de lo que imaginas Nuestras amas germinan y mi canto se afina Tu amor es una pente, tu hormona en mi torrente Descarga una corriente, me luce íntimamente Tu amor es dopamina, libera oxitocina Me da serotonina, límica de rabina Tu amor es... 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 Tu amor es el fermento que permite Sembrar en la eternidad Los más bellos recuerdos Tu amor es el motor que nos impulsa Gozaremos el porvenir Evolucionando juntos Tu amor es... Tu amor es... Tu amor es... Tu amor es... Tu amor es vitamina, el dolor elimina Las fuerzas se combinan, las auras se iluminan Tu amor es medicina, más de lo que imaginas Nuestras amas germinan y mi canto se afina Tu amor es una pente, tu hormona en mi torrente Descarga una corriente, me luce íntimamente Tu amor es dopamina, libera oxitocina Me da serotonina, límica de rabina Tu amor es... 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 Gracias.